La comida es la madre porque, pensemos una cosa, desde que nacimos, desde ese primer momento de dolor y de malestar, lo único que nos hizo volver a sentirnos tranquilos y protegidos fue el contacto con el alimento a través de mamá. Bueno, yo muy feliz porque, como les he contado, toda esta semana estoy muy feliz con la súper invitada que les tengo. Bueno, ya no sorpresa porque ahí ya en la barrita está apareciendo. Ya van viendo ustedes que tenemos hoy de gran invitada nada más ni nada menos que a la doctora María Bernarda Vergara. Yo la llamo mi María B. Divina del alma porque ella cambió. Ah, empiezo a chocolear cada vez que hablo de eso. Cuando ella empieza a cambiar mi vida, mi relación con mi mamá, mi relación con la comida, mi relación con un montón de cosas. Y dije, ¿cómo yo a mi comunidad más en este momento me están preguntando un montón de cosas, de salud, de ansiedad, de cómo alimentarse? Pues sí, yo sé un montón, pero yo no sé ni el 0.0001% de la que esta mujer, después de 20 años de haber trabajado con estos temas, se ha dedicado. Bueno, por ahí veo que se empiezan a conectar Nancy, Connie, Erika. ¡Uh, por Dios! Ya tenemos gente de Bogotá, tenemos gente de Estados Unidos. ¡Oh, por Dios! Acuérdense de contarme, yo no tengo tan buena memoria, vamos a ver dónde está Ana, a ver, ayúdenme. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero que vean en pantalla a esta mujer que amo profundamente. Bueno, yo no sé, déjenme saber si quieren verla o no quieren verla, por lo menos los veo muy emocionados. Empiecen a ver, a decirme, sí, 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 sí quiero, corazones, corazones, corazones. Aquí, a la una. ¡Ahí está, en pantalla! ¡Gracias, gracias, gracias! Y a ti, gracias. ¡Adiós! No, a ti, gracias por esta invitación, a toda esta cantidad de personas que veo que se están conectando también. Gracias por aceptarnos este ratico de compañía. Es que es impresionante, a ver, además que cuadrar la agenda nuestra, ustedes no se imaginan la agenda de María Bérez y la agenda mía. Entonces, haber logrado este dúo dinámico de esta noche para traerles a ustedes estos regalos, este regalo es absolutamente espectacular. A ver, aquí veo Lili desde Medellín, Irene desde Chile, Gina desde Bogotá, Ailén desde Argentina, Luzma desde Bogotá, Susana desde México, Reina Sense Spa, Uy, a esta le va a convenir muchísimo el tema de hoy, Diani desde Bogotá, Amparo, Piedad, David, Uy, David desde Pereira, muy bien, Coni, Gaby desde Argentina, tenemos muchos países, ¡qué rico! Bueno, tenemos al mundo entero viéndonos, María Bérez. Gracias a Dios. Porque tenemos un montón de preguntas, tuvimos que seleccionar como las 4 o 5 más importantes que resumen mucha cosa, porque quiero decirles que si yo me pongo aquí a hablar con María Bérez, tendríamos un webinar a responder como de 20 horas, podríamos hablar un mes entero, pero antes de que empecemos a entrar en materia y a contestarle a tanta gente linda que nos ha hecho tantas preguntas acerca de cómo sanar su relación con la comida, que es el nombre que tenemos hoy para nuestro Jimena Responde, me encantaría porque hoy vamos a hablarles de un gran sueño hecho realidad, o sea, yo cuando tengo tu sueño en mis manos, a mí me tiembla la voz, si me van a ver hoy muy llorona, de una vez ya, saquen pañuelo, hoy voy a berrear, porque a mí esta mujer me produce mucha emoción, entonces me van a ver chocolear, se me va a correr la pestaña. Pero me gustaría saber, María Bérez, que les cuentes a nuestra comunidad, porque es nuestra, porque tú también eres IRB. Que yo hago parte de ella. ¿Cómo llegaste tú a IRB y cómo hoy ves tus sueños hechos realidad cuando en algún momento, hace como tales años, yo no me acuerdo cuándo, dijiste no quiero más sueños en la vida? Cuéntales un poquito de eso. Sí, sí, Jimena, yo llegué contigo hace, ya van a ser, no, que tres, casi cinco años, Jimena, hace cinco años, después de haber pasado algo muy doloroso, que fue la muerte de una de mis hermanas, que murió en mis brazos, y mientras la acompañaba en ese proceso, yo me interrogaba si ese era el sentido que la vida tenía. Primero, porque ella era una mujer increíble, absolutamente inteligente, había hecho lo que se le había dado la gana en su vida, y yo estaba viendo ese momento y yo sentía que como que ahí se estaba acabando todo. Yo decía, esto no puede ser la vida, a esto no nos mandaron a este mundo y no puede ser. Sin embargo, en ese punto no tenía respuestas. Y en ese punto, pues yo consideraba que tenía una vida en la que había logrado la mayoría de los sueños que había conseguido, pero a un precio demasiado alto, a un precio de sacrificar la salud, sacrificar las relaciones, sacrificar cosas para poder conseguir lo que uno llama el éxito, entre comillas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, estuve muy decaída, se me vino el mundo al piso, y yo dije, esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser, no quiero más de esto. Y en medio de eso, una amiga que aquí estoy viendo, que ya está conectadita, que se llama Street, me habló y me dijo, ven, mira, podemos... Bueno, estábamos haciendo cosas entre las dos, como en una búsqueda increíble, ella era mamá también de un compañerito de mi hija, de Sara Luna, en el colegio, y entre las dos buscábamos como cositas para conectarnos, y entonces empezamos a mirar cosas y me dijo, ven, hay un taller que se llama Sueños. Hay un taller, y yo decía, ¿qué mamera? Sueños, ¿pa' qué más sueños? Yo no quiero soñar, yo ya, esto no tiene sentido soñar, ¿para qué sueña uno? No, sin embargo hablamos, y ella terminó inscribiéndome al taller de sueños. Me dijo que era contigo, yo no te conocía, y entonces me fui al canal de Diana, a ver quién eras tú y de qué hablabas, y dije, interesante. Ese fin de semana me dediqué a ir al taller de sueños, y recuerdo que llegué con toda la peor actitud al taller, pero llegué con la peor actitud porque yo iba peleando con la vida, entonces iba, tú eras la que tenía enfrente para pelear ese día, y recuerdo que nos preguntaste que por qué hacíamos el taller, que por qué queríamos soñar, y mi respuesta, la que te di fue, no, yo no vine aquí porque quiero soñar, porque yo ya tal vez todo lo que quería soñar lo soñé y lo hice, y en este punto en el que estoy, no quiero soñar más, no quiero tener más sueño. Yo aquí lo que vengo de saber, quiero saber qué es lo que tú dices, cómo se sueña sin que uno tenga que pagar tan caro el hecho de soñar. Sí, me acuerdo que tú estabas recansada porque habías logrado todo, eras una mujer de mucho éxito, un médico súper reconocido a nivel mundial, de hecho representante internacional de marcas conocidísimas, pero estabas cansada de que todo había sido con esfuerzo, con lucha, con objetivos, y estabas hasta aquí, y no querías estar ahí. No entendía cómo uno podía hacer sueño realidad sin hacer mucho, simplemente era lo que tú decías. Exacto, y que era lo que tú decías, no, es que para lograr los sueños uno no tiene que sufrir, y yo dije, pago por ver, voy a ir a que esta señora me diga cómo es que uno hace para conseguir los sueños sin tener que sufrir. Entonces ese día peleé un poco contigo, aunque es imposible no hacer clic cuando uno te conoce, y a pesar de que en un inicio peleé, a los pocos minutos tú ya me tenías encantada con lo que decías y hablabas en el taller, y me dejé llevar, me dejé llevar y dije, bueno, vamos a trabajar. Después pedí cita contigo para que charláramos del tema, y entonces tú me preguntas, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? Y yo te cuento qué hacía, y tú me dices, pero eso no puede ser posible que tu mensaje sea, que tú lo manejes en un one to one en tu consulta, yo quiero ir a tu consulta, yo ya fui a la tuya, luego tú viniste a la mía, y cuando fuiste a mi consulta, me dices, no, esto no puede quedarse aquí, esto lo tiene que saber mucha gente, María Bernarda, tú tienes que empezar a soñar, y yo, ay, jime, pero no quiero. Sí, vas a empezar a soñar, vas a empezar a crear tu sueño, esto lo vamos a llevar a todo el mundo, esto se lo vamos a... Y yo te veía y yo decía, no entiendo cómo va a ser. Sin embargo, bueno, seguí en consulta contigo, seguí yendo a tus talleres, y tú me empezaste a abrir una cantidad de posibilidades que yo jamás, con todo y lo que había hecho en mi vida y todo lo que había logrado profesionalmente, jamás había visto la cantidad de posibilidades que tú me abriste. Y jamás había entendido que uno llega a este mundo con un propósito que va más allá de uno, y que no es si yo quiero o no quiero, es que ese propósito está en mí, y que es un propósito divino, y que debo estar en conexión con esa divinidad dentro de mí, y que yo no me puedo quedar con eso. Yo te fui entendiendo poco a poco, y como he dicho siempre, yo soy muy ñoña, cada vez que me meto en algo... Yo amaría que toda esta comunidad fuera igual de ñoña, María ve, porque ella ha cumplido uno a uno cada uno de los postulados de cada taller que ha hecho, de cada sesión que hemos tenido, ella lo cumple a pedir juntilla, y por eso tiene los resultados que tiene. Mira, es tan increíble que tú me empezaste a hablar de cada una de las áreas de la vida, y cómo yo no podía mantenerlas en equilibrio aquí en lo terrenal si no estaba conectada desde mi corazón con mi divinidad. Y yo te llevé el cuaderno a consulta, o sea, un cuaderno hecho a mano porque soy poco tecnológica, hace cinco minutos estaba mi hija Saraluna aquí cortando todo porque yo no entiendo nada. Y fui sacando cada una de las tareas que tú me ibas diciendo, yo tomaba nota de cada cosa que hablábamos, íbamos mirando cosas, y de un momento a otro empecé a sentir que mi vida empezó a cambiar, o sea, como que yo ya no tenía que hacer la tarea aquí en lo terrenal, sino que yo simplemente como que me puse como instrumento de esa divinidad, como que dije, bueno, listo, aquí estoy, ¿para qué soy buena? Una de las cosas que más trabajo le costó, aquí perdón, no me meto en intimidad, es una de las cosas que más trabajo le costó, pues, soltar el control. Pero soltó el control, y hoy puedo decir que hoy el más grande de mis sueños en ti, porque esto fue como producto de una sincronización cuántica que le dijeron, vas a estar parada en escenarios de miles de personas, y un día, me acuerdo, canalicé para ella, estaba en mi casa, cocinando, no estaba ni haciendo nada, y me acuerdo que le escribí, le escribí un WhatsApp, y le dije, María B, tienes que escribir un libro. Me dijo, ¿qué? ¿What? Yo no soy escritora, ¿cómo es que tengo que escribir un libro? Le dije, sí, y no va a ser uno, van a ser un montón, porque tienes que hablar de recetas, porque tienes que hablar de un montón, pero lo primero, es que vas a comprimir tu método, y estos 20 años, porque la gente te necesita. Y ella se atacó de la risa, creo que ni me creyó. Y hoy tengo tu libro en mis manos. Me hace muy feliz, me hace muy feliz, porque es que además aquí están compendiados 20 años de historia, donde, uf, es muy bello, es muy bello, porque yo fui una mujer, como lo digo aquí en el epílogo, porque además me pidió un testimonio, le escribí un testimonio, que dije, a mí me da pena ese testimonio tan largo, ahí te lo mando y móchalo, pero pues como ustedes me conocen que a mí me callan y me salen letreros, pues cuando me pongo a escribir me salen libros. Entonces yo dije, no, pues mi testimonio no puede ser más grande que tu libro. Y entonces me dijo, no, 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 no te preocupes, pues ahí lo miramos y el editor verá cómo lo mocha. Y cuando llega a mis manos, cuando me lo traen a domicilio, porque obviamente todavía no puedo salir a comprar nada, cuando me lo traen a domicilio y veo que mi testimonio está de epílogo. Y dije yo, oh, por Dios, ¿cómo así que es el epílogo de este libro tan divino? Y ahí me recuerda, básicamente, como digo yo aquí, como mi vida entera me la pasé haciendo dietas, porque yo me pasé 50 años de mi vida haciendo dietas, la dieta de la piña, la dieta de la luna, me acuerdo, mamá hacía la dieta de la luna, mamá hacía la dieta del banano y la leche. Se comía 3 bananos al día con 3 vasos de leche y bajaba no sé cuántos kilos. La dieta de la luna que tenía que empezar cuando la luna llena se junaba y solamente podía comer jugos y cuando pasaban las 28 horas de la fase de la luna no sé qué, entonces ya podía empezar a comer sólidos y la dieta de la piña con el atún y después, bueno, recurrí a la acupuntura, entonces me llené de agujas, dice que para no tener apetito, porque si no comía me adelgazaba. Entonces, dime, ¿y por qué no lees el epílogo? ¿Por qué no lo lees? Deberías, mi hijo. Hay muchas preguntas por responder y ellos no quieren oírme a mí, más bien que cuando compren el libro lo lean para que sea sorpresa. Pero básicamente, les cuento que uno piensa que no comer adelgaza y cuando María B me dijo, ¿qué pasó con tu mamá? Y yo empecé a llorar. Y me habló de la tierra y me habló de un montón de cosas y empecé a comprender que si yo comía, bajaba de peso, pues nada, ¿en cuánto María B? ¿Cómo en un año bajé 17 kilos? Básicamente. 17 kilos los bajaste en mucho menos tiempo. Lo que pasa es que así como yo, tú también quieres que sea así estricto y quería llegar a un punto exacto, pero en meses, Jime, en meses lo lograste, en meses lo lograste. Entonces, sí, ha sido muy bonito, pero bueno, esto es la domadora de mamuts porque nos cuenta cómo tenemos un cerebro cavernícola que es el que nos hace tener ansiedad, el que nos hace creer que necesitamos la comida chatarra y la comida no sé cómo para saldar, para saldar cuentas, para llenar vacíos, para llenar afectos, para llenar todo aquello que quisimos vivir y no hemos vivido y pensamos que comiendo, porque pues la comida es eso, la comida es amor, la comida es mamá, pues a veces tenemos muchas carencias de mamá, tenemos muchas carencias de afecto y pensamos que la comida es la que la suple. Entonces, pues bueno, por el momento empecemos a contestar preguntas, si te paro, porque además ahí empezamos a tener un montón de, bueno, mira, aquí dicen el mejor libro, excelente guía de vida, felicitaciones a la dogma, ya ves, todo es ser parte de tu comunidad, que nos está viendo, por compartir, el libro lo encuentras la nacional, en la Panamericana. Y en dos semanas, en dos semanas, Quime, la noticia divina es que en dos semanas vamos a estar en todas las redes virtuales, ya vamos a tener todas las redes virtuales, va a estar en Amazon, en la de Apple, en todas lo vamos a poder conseguir en cualquier parte del mundo y después lo vamos a tener físico en otros países del mundo. Qué maravilla, eso me parece espectacular. Entonces vamos a ir contestando, preguntas. Perfecto. Tenemos aquí sobre todo cinco preguntas muy importantes por contestar, vámonos con la primera. La primera nos la hace Cami Cuellar. Voy a decir qué preguntas vamos a contestar para si están por ahí o son amigas de ustedes, digan, ¡Ey! Están contestando su pregunta. Cami Cuellar, Teresa Martínez, Alejandra Tapas, Eliana Torres y Marianela Herrera. Vamos a contestar sus preguntas. Entonces vamos con la primera. Cami Cuellar nos dice, ¿Por qué siempre que estoy con mi pareja me dan ganas de comer? Oh, por Dios, esa pregunta está linda e increíble. Increíble porque nos va a dar para hablar de muchas cosas, Jimmy. Siempre que yo hablo del tema de nutrición, yo divido la información en dos aspectos. Una es la terrenal y otra es la emocional. Que unidas son las que hacen que tú tomes decisiones y adquieras algunas conductas frente a la comida. Desde el punto de vista terrenal, lo que yo le diría a Cami es que seguramente si ella no ha organizado su menú, si ella no sabe qué va a comer y de pronto las veces que uno va a estar con, en los momentos que uno está con la pareja, pues en ese momento si no comí y ya es la hora de verme con él o con ella, la pareja que sea, pues de pronto llego con hambre, llego sin haber estado organizado y pues en ese momento mi cuerpo físico empieza a pedirme que coma. Entonces, en el libro yo hablo de mi método y mi método se llama los cinco no negociables y el primer punto de los cinco no negociables es la organización. Si yo quiero mantenerme en mi peso o si yo quiero entregar peso, necesito estar organizada porque si yo me levanto sin saber qué voy a comer hoy, pues voy a estar a expensas de lo que venga y si lo que vino fue saludable, bien, pero si no, comí lo que fue y si de pronto no tengo las horas y tenía que salir del trabajo a la cita, no alcancé a comer, llego muerta de hambre, entonces no aprovecho el momento con mi pareja por estar pensando en la comida. Entonces, la primera sugerencia para Cami es que haya organización en su parte de menús y de qué va a comer en el día y que no le dejemos al azar lo que vamos a comer porque nos juega una mala pasada. Ahora, desde el punto de vista emocional, eso tiene una connotación totalmente diferente. Normalmente, y por eso es que mi libro se llama La domadora de mamús, desde la época de la caverna, en nuestro cerebro primitivo empezó a crear una información frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, hacia las 5 de la tarde es una hora crítica para nosotros con la comida y donde perdemos fácilmente el control porque en nuestro cerebro primitivo hay una información que hacia esa hora era cuando venían los cazadores con esos mamuts que habían cazado, los traían hacia la caverna para que la familia pudiera comer, pero el traer esos mamuts también traía problemas porque ese mamut olía a sangre y cuando había olor a sangre fácilmente el cazador podía pasar de ser cazador a ser cazado, o sea, él se podía convertir en la presa. Entonces, lógicamente traían el mamut y había que comérselo rápidamente, devorarlo para que ya yo no fuera presa. Generalmente, hacia esa hora nosotros tenemos un desespero y nos queremos devorar el mundo si no tenemos control porque esa información está en nuestro subconsciente, esa información está en nuestro ADN, te puedes convertir en presa. Entonces, lo que hay que analizar es cuáles son esas emociones que se despiertan a la hora de estar con la pareja que me pueden hacer sentir que puedo estar cerca a mi depredador y eso no quiere decir que el depredador sea la pareja y voy a poner varios ejemplos. Puede ser que cuando yo estoy con mi pareja sienta que me frena como vi que frenaron a mi mamá en su vida y que no la dejaron cumplir sus sueños o puede ser que mi pareja me haga sentir menos o que mi pareja haga que yo entre en un estado de competencia. Bueno, podría nombrar yo aquí mil situaciones que simplemente el hecho de compartir con mi pareja despierten en mí y activen esos pequeños núcleos que tenemos en el cerebro que hace que empiecen a producirse ciertos neurotransmisores y que como digo yo eso va más allá de mi voluntad eso no es si yo quiero si yo es que no tengo voluntad y entonces me doy palo después de que termino comiéndome lo que no es no, eso supera mi voluntad porque tu cuerpo produjo una cantidad de sustancias que hacen que tú tomes ciertas decisiones en un momento inadecuado. Entonces, cambio, yo lo que te propongo es que en vez de luchar con esa sensación que estás teniendo pares un poquito y en vez de preguntarte ¿qué es lo que me hace sentir? ¿qué es lo que pasa con esto? Te preguntes ¿qué es lo que me hace sentir esto? ¿qué es lo que siento cuando estoy con mi pareja? Y voy a estar más alerta a ver cuál es la situación que de pronto me pone en modo víctima o en modo peligro y de pronto puedas tú encontrar allí algo que esté disparando los momentos de compartir con esa pareja y no quiere decir que la pareja esté mal ni que tengas que cambiar de pareja no, lo que quiere decir es que ese encuentro te hace ver una situación que de pronto necesitas trabajar y eso hay que verlo como una oportunidad si yo en una situación no estoy fluyendo y me lleva a tomar una acción que no me hace feliz tengo que verla como es una oportunidad de trabajar un aspecto que antes no había analizado y generalmente eso es lo que nos suele pasar con la comida y algo y algo María que pienso también mezclándole un poco de psicología de sensaciones de relacionamientos durante muchos años en la vida y todavía yo no sé me imagino que tú escuchas esto en tu consulta cien mil veces y es que cuando como algo rico estoy pecando ¿no? entonces es rico es algo que no es saludable ¿no? entonces si me quiero comer el super helado los brownies los super postres el yo no sé cuántas el tales me voy a echar un pecaíto me voy a dar un pecaíto me voy a hacer un recreo entonces como que en la mente está comer sano es una restricción comer sano es como es como la obligación y comer rico que es no comer saludable porque puedes comer delicioso saludable pero está esta creencia entonces eso es un pecado entonces habría que mirar por ejemplo Cami yo te lo diría también es cómo empezó tu relación de pareja si probablemente naciste en un hogar super religioso donde pues tu mamá vigilaba si estabas o no estabas a qué horas llegabas si te tenías que escapar con el novio si pues tuviste que decirle mentiras a tu mamá de llegar virgen al matrimonio si bueno yo no sé qué cantidad de cosas y entonces si tu pareja para ti representa ese me voy a escapar ese pecadito ese voy a hacerlo escondidas de mi mamá pues eso inmediatamente se relaciona con el placer de comer algo delicioso entonces yo creo que lo que es importante comprender es yo puedo comer delicioso pero saludable hoy en día hay montones de cosas deliciosas que suplen el azúcar por ejemplo que no quiere decir que tengas que comer amargo ni sin dulce ni sin nada y pues hay un montón de edulcorantes saludables que no son el aspartame que no son un montón de cosas pero que pero que el xilitol la stevia hay un montón de cosas que pueden suplir que puedes hacer postres con cara riquísima que lo que tienes es que aprender las proporciones del tipo de harinas que que puedes mezclarlo a mí María alguna vez me decía si te dan de cumpleaños una torta de chocolate no tienes por qué no comértela si te la quieres comer porque hoy quieres comértela cómetela pero cómetela porción adecuada y cómetela en cuatro tiempos distintos no te sientes a tragarte la torta de chocolate toda de una entonces mira si tu pareja se relaciona un poco con esa necesidad de placer entonces obviamente qué delicia juntar dos y tres y cuatro placeres juntos al mismo tiempo estoy con mi pareja como delicioso me tomo un vino exquisito porque lo estás relacionando con ya que estoy con él porque no lo tengo casi nunca entonces juntemos todos los placeres al mismo tiempo no conozco mucho tu historia pero también podría ir por ahí ¿qué te parece esa ese diseño? claro 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 son todos los aspectos que tengo que mirar de por qué estoy llegando a tomar esa decisión frente frente a a una situación que no le veríamos una relación directa pero definitivamente la comida y por eso es que siempre lo digo Jimen la comida es la madre porque pensemos una cosa desde que nacimos que fue nuestro primer momento doloroso porque nacer es doloroso para el ser que lo está teniendo y para el que nace también exactamente desde ese primer momento de dolor y de malestar lo único que nos hizo volver a sentirnos tranquilos y protegidos fue el contacto con el alimento a través de mamá entonces si para mí una situación está siendo negativa y yo inmediatamente acudo a la comida lo primero que tengo que tratar de hacer es encontrar cuál es esa situación para que yo no trate de suplirla con comida sino trate más bien de buscar qué es lo que tengo que trabajar y cómo puedo cambiar esa situación sin que sea desde la culpa porque no necesariamente tengo que sentirme culpable tengo sí que tomar el poder y la responsabilidad de lo que quiero conseguir y que necesito trabajarlo en mí cómo llevo unas acciones coherentes que se acercan a mi meta pero hay cosas que van más allá de mí que si no trabajo son las piedras que voy a encontrar en el camino y por eso a veces muchas personas dicen no, pero yo sé eso yo ya me enteré inclusive yo ya fui a cita pero no lo logro claro si tú no buscas cuáles son esas piedras que te van poniendo en el camino el mal paso y no trabajas sobre ellas puedes hacer la dieta juiciosísimo hasta tal punto ahí llegas y ahí te quedas ahí te quedas porque no trabajaste de fondo lo que hay detrás de esas decisiones que tomas claro además que miran lo que dice es tan importante y es el bebé una vez que nace después de que pasa de todo esto también al primer llanto lo primero que hacen que es pegarlo a la teta de la mamá definitivamente se está llorando no pensamos si tiene frío si tiene sueños no es venga démosle metámosle algo en la boca sea un chupo sea el seno sea lo que sea sea el tetero sea lo que sea en ese momento para callarlo entonces un poco también es esta sensación de que cuando tengo angustia o quiero hablar o quiero gritar o quiero hacer algo pues lo primero que hacen es meterme algo en la boca pues me meto algo en la boca para calmar esa ansiedad porque es un recuerdo de ese nacimiento y de esa primera crianza esos primeros meses de crianza claro Jimé y sabes que es lo otro importante que no solamente es en ese momento o mira cuando empezamos a crecer el niño se cae tiene un golpe que hace la mamá le da una colombina al niño le sacan una muelita que hace la mamá le da un helado si tienes gripita que hace mamá te trae una sopita ¿sí? o sea todos tus momentos dolorosos los vas relacionando con que con comida lo puedes pasar y además si hay algo doloroso o peligroso con comida te te solucionan un poquito el tema por eso es que le decía Camil trata de mirar si hay alguna situación porque es que ahora cuando estamos grandes uno chiquito se caía y se raspaba y gritaba mamá y mamá venía corriendo con la colombina ahora chiquitos ahora grandes no podemos gritar mamá ahora grandes salimos corriendo para la cena o para la nevera entonces si hay una situación que de pronto me hace sentir que tengo un peligro o que algo no está bien conmigo quisiera gritar mamá pero como no puedo gritar mamá grito comida entonces es es el punto al que al que quiero que ella de pronto le tome un poquito más de atención y analice y de pronto hemos contestado mejor dicho la doc se fajó aquí contestándote tu pregunta entonces vamos con la próxima la próxima es de Teresa Martínez y Teresa nos pregunta ¿cómo manejar la ansiedad por el dulce? ay Dios mío pienso que es uno de los temas más complicados a la hora de la entrega de peso por varias razones voy a ir primero con lo terrenal lo que debemos entender es que el azúcar el azúcar es un químico un químico tal vez de los más peligrosos que existen pero es un químico que está socialmente aceptado y el azúcar produce en nuestro cuerpo una adicción seis veces más alta que la que produce la cocaína ¿sí? y resulta que nosotros desde que los bebés nacen estamos llenándolos de azúcar y por ende desde que nacen los estamos llevando a crear una adicción terrible que es la adicción al azúcar entonces las mamás le ponen un poquito de azúcar al tetero para que le sea mejor al bebé o le ponen azuquita al juguito o hacen la papilla con la fruta y le ponen un poquito de azuquita y el bebé se va adaptando cada vez más a que necesita más azúcar en su cuerpo ¿por qué? porque el azúcar estimula unos centros en el cerebro que hacen que se produzca una sustancia que se llama dopamina la dopamina es el neurotransmisor de bienestar más espectacular que existe entonces tan pronto hay azúcar en cuestión de segundos tu cuerpo empieza a producir dopamina e inmediatamente tú te empiezas a sentir mejor pero el problema es que a los pocos minutos la dopamina empieza a bajar y tú empiezas a sentir otra vez como que vas para abajo y vuelves a comer azúcar y vuelves a sentirte bien igual que como sucede con cualquier sustancia que produce adicción entonces cuando una persona decide entregar peso una de las cosas más difíciles es sacarlas de la adicción al azúcar hoy en día hay muchas tendencias en diferentes áreas de la medicina que son increíbles que es que nosotros tratemos de llegar a tener una alimentación cero azúcar o sea el azúcar no la necesitamos porque es que el azúcar que mi cuerpo necesita yo lo puedo obtener de otras fuentes saludables la puedo obtener de las frutas la puedo obtener de algunos carbohidratos saludables como la avena los cereales me dan el azúcar me dan los azúcares que mi cuerpo necesita pero yo lo que planteo en el libro Jime y que a veces cuando estoy en encuentros médicos son puntos de de discusión no de pelea sino de que nos charlamos entre los diferentes las diferentes tendencias de manejo que hay es que si yo traigo a un paciente que tiene 30 digamos 20 30 40 años comiendo azúcar sin control y ha llegado a una obesidad o a un sobrepeso por muy bueno que sea mi método si yo no hago un proceso para que este paciente haga esa transición y pueda salir de esa adicción en la que viene lo que va a estar es condenando a ese paciente a que fracase en su intento de entrega de peso y el problema es que cuando un paciente fracasa en entregar peso generalmente vuelve a pedir ayuda después de que ha ganado 5 kilos de más ¿por qué? porque pasa cambia su diagnóstico pasa de sobrepeso a obesidad y entonces empieza a sentir síntomas diferentes entonces en ese orden de ideas yo prefiero que vayamos más lentos y que vayamos incluyendo cosas que a veces pueden no ser las mejores por decir algo ah es que me paso del azúcar normal a un edulcorante dietético ¿el edulcorante dietético es bueno? no la mayoría son malos la mayoría también son químicos de pronto tenemos como lo decías tú contados 2 o 3 que nos pueden ayudar pero si yo logro que este paciente deje de tomarse o comerse porque es que cuando te tomas una gaseosa te tomas 10 gramos de azúcar solo en la gaseosa que es casi lo que necesitas en un día entero de carbohidratos cuando yo logro que ese paciente deje de consumir esos 10, 20, 100 gramos de azúcar en el día pues empiezo a hacer un cambio en él y ese lapso voy a lograr irlo haciendo cambiarlo del tema entonces lo primero que debes entender y no darte látigo es que te cuesta trabajo porque tu cerebro Teresa ya está acostumbrada a ese azúcar y vas a tener que hacer un salto mientras vas dejando el azúcar pero eso requiere de que hagas acciones coherentes cada día entonces que puedas decir ven si yo me como el azúcar en dulces yo voy a tratar de dijimos organización voy a tratar de generar un menú que me enamore que cada momento de comida para mí sea lo máximo que yo ya diga ya llegó mi hora de comer y le dé alegría a mi vida porque es que cuando te sientas a comer no solo alimentas el cuerpo sino alimentas tu alma entonces los sentidos los sentidos no hay nada como comerse un plato colorido bien decorado bien hermoso oliendo exquisitos a todos tus sentidos de nutre exactamente y cuando lo logras hacer vas a estar estimulando en tu cerebro todos esos centros que van a producir todos esos neurotransmisores de bienestar y van a hacer que tú ya no necesites ese azúcar pero eso va a ser poco a poco que lo vas a ir logrando pero tienes que tomar acciones coherentes y que hagan que tu menú del día sea increíble y que sueñes con ese menú y además hay cosas dulces deliciosas en la naturaleza saludables que te pueden dar ese gusto y esa emoción que da el azúcar pero desde lo emocional debemos entender que el azúcar es la alegría de la vida generalmente los pacientes que tienen diabetes generalmente los pacientes que tienen problemas con el azúcar en su sangre son pacientes que de inicio perdieron la alegría de la vida entonces lo que yo debo tratar de buscar es ¿dónde perdí esa alegría? ¿dónde perdí esa alegría? ¿sí? y pierdo la alegría por diferentes circunstancias y la primera de ellas ¿sabes cuál es? que no elegimos generalmente con la comida nos comportamos como nos comportamos con la vida entonces tú le preguntas a las personas ¿qué vas a comer? hay lo que haya ¿y a qué horas vas a comer? cuando se pueda ¿y qué trae? lo que toque cuando tú tienes ese concepto con la comida es exactamente como te está relacionando con la vida ¿qué trabajo tienes? el que toque ¿qué marido tienes? el que hubo ¿a dónde va? ¿dónde fue? total total así es yo le estoy diciendo algo a Teresa teniendo en cuenta lo que estás diciendo que a mí me funciona muy bien y es cuando tengo muchas ganas de la ansiedad generalmente por nuestro ritmo acuérdense también que el tono es muy importante ¿no? entonces cuando hay ansiedad es porque necesitamos sentir agudos en nuestro oído entonces cuando comemos cosas crunchies también se mejora la ansiedad pero las cosas crunchies no van a ser papas fritas ni van a ser cosas de paquete la zanahoria es deliciosa la zanahoria tiene ese dulce que te que te ayuda como a a generar el estoy comiendo algo dulce y cargar zanahoritas baby en una en una coquita en una ziploc en lo que sea y cuando tengas ansiedad no cada rato porque acuérdense que la doc dice que hay que comer cada tres horas no antes no antes ni estar picando porque estar picando es un disparo de insulina permanente y eso crea peso entonces es cada dos o tres horas un refrigerio en la mañana o un refrigerio en la tarde puede ser de zanahoria y que te lo estés comiendo y eso te crea este este crunchy y te da azúcar eso no sería como un una recomendación también para cuando tenga ansiedad dulce claro jime porque es que mira el punto es que si la persona se organiza va a generar el menú del día y eso que significa hago mi desayuno que fue delicioso increíble voy a hacer mi refrigerio a las tres horas si yo logro producir la cantidad de dopamina no solo por lo que me comí sino por lo que sentí y pensé mientras estaba comiendo segurísimo que a las tres horas cuando empiecen a bajar mis niveles de glucosa yo ya voy a tener otra vez que comer entonces es una oportunidad nuevamente para volverme a recargar entonces la idea no es que yo esté picando cada ratito no sé si recuerdas jime que ese fue uno de los temas que hablamos nosotros que en tu bebida había frutas o algo y yo te decía jimena es glucosa todo el tiempo todo el día dándole glucosa a tu cuerpo no se puede a mí no me gustaba el agua a mí no me gustaba el agua entonces yo necesitaba saborizar el agua con algo y la saborizaba con una cosa súper saludable que yo tomo pero que está a base de mangostino de fresa de no sé qué y le echaba dos cucharaditas de eso y me estaba tomando sorbitos de agua con eso todo el tiempo cuando María me dice te estás alimentando o sea no te lo estás tomando lo dejas de tomar y en dos horas no vuelves a tomar nada no sino que cada vez que te tomas un sorbito entonces estás disparando la insulina estás disparando tu digestión cada vez que te tomas un sorbo que tiene algo de fruta entonces es preferible que tomes agua pura acostúmbrate a eso cuando yo hablo de postres y cuando yo hablo de saborizarlo con stevia o con xilitol o con las que sean menos 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 dañinas digámoslo de alguna manera porque igual son químicas pero es mientras te acostumbras porque llega un momento inclusive que no lo necesitas que no lo necesitas va llegando un momento en que tú le vas bajando a la ración y dices uy no está muy dulce uy no y le bajas otro poquito hasta que terminas comiéndote las cosas sin necesidad de dulce porque ya tu organismo no lo necesita porque las frutas hay verduras hay muchas cosas que te suplen ese esa azúcar pero también es cierto que por visión por todo a veces es muy rico comerse un postre y a veces un postre no necesariamente es una manzana o una pela o un banano a veces es rico comerse la torta de chocolate y hay recetas de tortas de chocolate super 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 maravillosas así bondantes que cuando las abres se te derriten y que son iguales a las que son que tienen 120 mil calorías y que y que no y que te perjudican tu organismo entonces es cuestión de ir reemplazando cositas hasta que pues estés totalmente bien y no necesites de la comida sino que la comida se vuelva un espacio placentero para alimentar tu cuerpo físico y todos tus sentidos porque definitivamente por ahí nos comentaba alguien ay es que yo preparo cosas saludables y a mi familia no le gusta pues piensa como si las estás presentando porque es que a veces creemos que comer cosas saludables es una pechuga a la plancha y una ensalada sin sabor no podemos prepararnos ensaladas deliciosas podemos prepararnos platos exquisitos exquisitos no tenemos que dejar de comer ninguna familia alimenticia sino solamente prepararlas de la manera apropiada y comérselas en la cantidad adecuada y en la frecuencia una de las cosas que yo más amé de María B es su método de cantidad calidad y frecuencia cuando yo comprendí que debo comer a la frecuencia apropiada la calidad apropiada cero comida chatarra entre más orgánica pueda ser y adicionalmente la cantidad apropiada pues tu estómago es de un tamaño para que lo vas a engordar agrandar perdón metiéndole mucho más entonces bueno Teresa esperamos haberte contestado tu pregunta vamos con la pregunta de Alejandra Alejandra Tapas nos pregunta ¿cómo quitar esa ansiedad en el momento de comer? Sí esa es una pregunta increíble y súper interesante porque es uno de los temas que más frecuentemente plantea la gente en consulta antes de empezar a contestar a Alejandra quiero hacer una anotación con respecto a algo que acabo de leer aquí que dicen o con todos los edulcorantes que son químicos claro quiero recalcar lo que estamos diciendo todos los químicos que existen en este momento en el mercado el ideal es que no existieran en nuestra dieta y el ideal es que podamos llegar al punto en donde esos químicos no están pero si yo estoy vengo de muchos años de manejo de azúcar y quiero sacarlo necesito hacer una transición y seguramente si por unas semanas yo utilizo un edulcorante que podría ser stevia que no que es de origen natural y que no me le va a producir problemas a mi organismo seguramente es menos el daño que obtengo en unas semanas con un edulcorante que los 20 años con 100 o 50 gramos de azúcar diario que me han traído a una obesidad y a un sobrepeso y que son lo que me están matando entonces adicionalmente que puedes conseguir la stevia en hojas por ejemplo que no tiene ningún proceso químico y te endulza ciertas cosas lo ideal es que prescindas de eso pero en el traslapo es importante es importante usar una stevia o un xilitol que son menos dañinos porque son más naturales a usar el azúcar definitivamente ok ahora si me voy con la pregunta de Alejandra ¿cómo quitar la ansiedad de comer? miren quitar la ansiedad es tan sencillo pero genera que tengamos que tomar acciones coherentes y tomar acciones coherentes es lo que nos cuesta trabajo en la vida yo siempre comparo la ansiedad con la asistente que uno tiene o una secretaria en un puesto de trabajo o uno mismo yo digo si yo llegara a la clínica a trabajar y yo no tuviera una agenda sino que desde que yo entro las niñas me fueran entregando una historia clínica cada una y me dijeran y llegó a este llegó a este llegó a esta a la hora yo estaría loca loca al borde de la tragedia y muerta por la ansiedad porque mucha gente me está esperando y yo no sé cómo voy a hacer para atenderla ¿cierto? pero yo sé que si pueden estarme buscando 500 pero que si hoy mi agenda dice que voy a atender a 10 personas pues hoy voy a atender a 10 personas entonces yo sé que en cada tanto tiempo va a llegar tal persona y yo como digo me desconecto del resto del mundo y vivo mi momento con esa persona que tengo enfrente y yo no estoy pensando si abajo la sala de espera está llena o si la paciente llegó o no llegó yo estoy concentrada disfrutándome mi momento ¿sí? resulta que con la comida nosotros tenemos agenda para con los hijos para el trabajo para el mercado sabemos pero con la comida nuestra de nuestro día hacer una agenda es el motivo más difícil más bien es el logro más difícil de conseguir con los pacientes porque como hay que elegir yo siempre pregunto ¿y qué quieres comer? dime ¿qué quieres comer? y la gente ahí se demora tres días pensando ¿qué quiere comer? entonces si yo no hago esa tarea no tomo un día de mi semana para saber qué es lo que voy a comer en esa semana desde que me levanto pregunto ¿y hoy qué voy a comer? y tu cerebro te dice por un lado pollo y el otro y el otro te dice no carne y te dice no mejor hamburguesa no será que comemos pizza será que comemos pasta es como si te entregaran 10 trabajos al tiempo y eso va subiendo tus niveles de otros neurotransmisores que hacen que entres en estado de estrés ¿por qué? porque tienes todas las posibilidades abiertas entonces yo siempre les sugiero si sientes que tienes ansiedad a la hora de comer genera tu menú del día si tú sabes que vas a desayunar huevito con té y con fruta pues tu cerebro no te va a hablar de que desayunes avena o no sé o pancake porque eso no está dentro de sus posibilidades tu cerebro yo lo digo de una manera jocosa para muchas cosas yo digo yo soy mono neuronales mi neurona me da para pensar en lo que dice mi menú si me cambian el menú ya yo me ¿sí? entonces cuando estamos en ese proceso es fundamental que nos organicemos con una agenda del día y que no dejemos las posibilidades abiertas porque nos va a ganar la ansiedad y al final terminamos comiendo lo que tocó porque ya a última hora no decidimos y entonces lo que haya traiga lo que haya y eso hace que tú sientas que no comiste bien y que luego estés buscando nuevamente con que complementar algo muy importante y les doy un tip personal y es yo amo cocinar pero como tengo tantas cosas que hacer pues no cocino todos los días entonces yo lo que hago es mirar qué quiero comer y me organizo para 15 días o para un mes o para 8 días para lo que quieras y le dedico un día por ejemplo el domingo entero me pongo y cocino desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y uso todas las estupas el horno todo y preparo unos platos exquisitos deliciosos porque soy re gourmet para comer y pero todos súper saludables y lo que hago es dejo que se enfríen reposan y los congelo los congelo en papel de aluminio en bolsa Ziplo bien marcaditos esto es para el almuerzo esto es para la comida esto es para el desayuno los desayunos me gustan más bien frescos pero generalmente como que los almuerzos las comidas me los preparo sé que en la comida no como carbohidrato entonces por eso necesito congelar cosas sin carbohidrato para la comida y al almuerzo sí algo que tenga carbohidrato entonces me puedo preparar unos arroces salvajes integrales deliciosos con mariscos yo no como carne ni pollo yo soy pesqueta ariana entonces me preparo cosas deliciosas con atún con salmón bueno cosas muy muy ricas por ahí estaban diciendo que mi chicharrón de salmón es delicioso si les he puesto por ahí la receta del chicharrón sí con nada es solamente con la grasa del mismo salmón que tiene la suficiente grasa pero saludable y es una maravilla y otra cosa que nos están preguntando ahí por ejemplo alguien decía he intentado empezar tu método cien mil veces y no lo logro entonces ahí también es importante trabajar un poquito más que en la disciplina de querer lograrlo es que está pasando que te llevas a procrastinar tus sueños mira como María B entra ahí diciendo no quiero soñar más porque esto genera trabajo porque esto todo y cuando empieza a trabajar en ella pues hoy tiene su sueño en sus manos y este es apenas el 0.00 de todo lo que ya viene a ser maravilloso a este planeta y apenas hasta ahora está entendiendo ay sí yo venía para eso y ya no le parece difícil y ya no le pasa nada porque ya lo logró cuando tú lo logras una vez esto es el primer movimiento y el primer movimiento genera la inercia entonces cuando tú has entregado ese peso o has ganado salud porque es que la buena comida no es solamente para entregar peso es para mantenerte saludable o sea yo me controlé una osteoporosis yo me controlé una tiroides todo a punta de buena alimentación porque cuando acuérdate cuando cuando se lesionó claro Jiménez es que mira una cosa eso que tú estás diciendo es lo es lo que decíamos del primer punto que aprendiste en el método organización ese primer punto que está muy explicado en el libro tiene cuatro aspectos el primero es genera un menú que te enamore es sentarte y decir esto es lo que quiero comer esta semana esto es lo que quiero esto es lo que elijo no es lo que me toca y haga un mercado en coherencia porque cuando tengas ansiedad vas y te comes la galleta y te comes el brownie ¿para qué lo compraste? ¿no lo compres? el segundo punto es genera tu lista de compras mira como les estamos contando ya parte de lo que está en el libro como el método ya cuando generaste tu lista de compras el tercer punto es organiza tu nevera lo que dice Jimena si tú tienes el pollo la pechuga congelada y llegas a cocinar pues mientras se te descongela la pechuga te comiste el paquete de pan en cambio si tú la tienes porcionada y desde la mañana sacas lo que vas a trabajar o lo que vas a preparar más tarde seguro cuando lo vas a preparar está listo para poner a la plancha y sale y no vas a pecar lo cuarto es planea tu lonchera entonces ahora que estamos en casa es mucho más fácil porque no tengo que cargar lonchera cuando teníamos que salir pues nos tocaba planear la lonchera y cómo la iba a llevar para poderla cumplir en casa pero todo esto tiene que ver con que tú lo quieras hacer y lo que yo siempre digo es si tú estás viendo en el espejo algo que no te gusta eso no es lo que tú eres eso es como tú estás y como estás es susceptible de ser cambiado porque como tú eres eres perfecta y si eres perfecta pues simplemente es que tomes unas acciones ahora ¿por qué nos cuesta trabajo? Jimi lo que decías hace un momento toca buscar qué es lo que hace que yo no avance y generalmente con la grasa con los kilos que no nos pertenecen estamos tratando de cubrir cosas que no queremos que sean evidentes y eso tu mismo cuerpo te lo dice dependiendo en dónde guarda la grasa anoche estoy contestando yo personalmente los mensajes que llegan a Instagram además porque me los estoy disfrutando al máximo porque me encanta tener comunicación de las personas que están leyendo el libro anoche alguien me escribió tarde me dice doc voy en la página 91 y acabo y estoy llorando porque acabo de descubrir cuál es mi razón acabo de descubrir mi mamud acabo de entender por qué acumulo la grasa en mi abdomen si mira a mí se me escurrieron las lágrimas de felicidad y yo le decía a mi esposo mira cuando yo recibo estos testimonios digo que valió la pena cada uno de los trasnochados de los de lo que uno en su momento pensó que estaba siendo duro para escribir el libro yo digo valió la pena cada vez que recibo un testimonio digo yo vale la pena y quiero seguir ahora quiero seguir soñando porque si que yo sueñe hace que otros puedan soñar el sentido de mi vida está absolutamente cubierto que es lo que tú me querías hacer ver en su momento dime entonces la grasa cuando yo postergo y postergo y postergo tengo que preguntarme es estos kilos de más qué es lo que hacen positivo en mi vida porque es que a veces es positivo estar con sobrepeso y se los digo yo que también lo tuve por eso estoy en este tema estar en sobrepeso te dicen venga hay que correr ese sofá no esta que no lo corra porque porque se infarta o vamos para tal parte ay no yo no voy porque yo me canso o sea a veces nos trae ciertas comodidades que suele ser duro confrontarnos con ella o a veces nos protege de ciertos temores que es por decir algo alguna vez alguien me dijo en un taller lo dijo me dice doc es que yo siento que si me quito estos kilos de encima voy a volver a estar atractiva claro para esa persona que abusó de mí total en la sincronización cuántica hay un protocolo de obesidad o sea tú puedes hacer sincronizaciones cuánticas para cualquier cosa pero dentro de la sincronización cuántica hay un protocolo de obesidad donde entramos a mirar un montón de programas y de vidas pasadas y un montón de cosas y vieras lo que sale por ejemplo como que fue asesinada en una vida pasada con un cuchillo en el abdomen entonces se protege teniendo grasa o fue violada entonces no quiero ser bonita no quiero ser sexy no quiero ser nada no quiero ser atractiva al sexo que me guste sea el opuesto o el mismo no importa pero no quiero ser atractiva porque fui violada porque fui amenazada porque fui un montón de cosas o porque no quiero ser visible muchas veces es por una baja autoestima y requiere sentir peso requiere sentir ocupar espacio porque siente que no es visible que nadie la quiere que no es importante lo que ella dice entonces necesita ocupar espacio y entonces por eso se llena de un peso que no le corresponde entonces también aquí por ejemplo nos están diciendo pero y cómo hago para quitarme ese programa una sincronización cuántica porque por ejemplo algo que María B me decía no piques porque picar engorda porque dispara la alimentación y yo yo en Coradia en la sede física tengo un autoservicio yo cada vez que iba a recoger un paciente cuando atendía personalizadamente a un montón de gente ahora solamente hay poco poco atiendo pasaba y me comía un maní pasaba y me comía un no sé qué yo decía pero pues que he comido no he comido nada me comió un maní pues no cuando entendí que María B me dijo se come la porción de la vitamina pero cada vez que usted pasa y come y pica esto es fatal eso se convierte en grasa y yo decía pero y cómo hago y Roger me trabajó algo en el cerebro y ustedes me pueden creer que yo era la más amante de los helados y yo yo no podía pasar por una gelatería italiana porque me comía tres yo ahora paso por una heladería y digo rico pero nada y de hecho tengo un montón de recetas de helados saludables de frutas de no sé qué hechos con ellos y ni siquiera se me ocurría hacerlos hubo algo en mí que me cambió que pues no ya no soy amante de los helados pero bueno ok pero podemos trabajar toda esa parte emocional y toda esa parte por eso es que la combinación de las dos cosas es maravillosa porque cuando tú tienes un programa muy arraigado a punta de fuerza de voluntad no la logras necesitas desinstalar el programa necesitas desinstalar la historia para poder volver y entonces ahí entras en el método y pues las dos cosas son fabulosas entonces vámonos con la cuarta pregunta porque ya llevamos aquí una hora qué peligro nosotras dos juntas bueno Eliana nos pregunta Eliana Torres nos dice hola Jime cómo calmar el dolor emocional que siento sin comer ay Dios mío esa pregunta está divina porque por lo menos Eliana ya tienes el 50% ganado y es que ya descubriste que hay un dolor emocional generalmente es muy difícil que las personas cuando quieren entregar peso logren hacer ese clic con esa información que estamos trabajando aquí las personas generalmente cuando quieren entregar peso creen que la responsabilidad es del terapeuta entonces generalmente te dicen dame una dieta o cuál es tu tratamiento o cuál es la máquina o el equipo o el tratamiento médico que tú haces para que yo adelgace entonces yo siempre digo no existe ningún tratamiento para adelgazar si hubiera uno solo el que lo tuviera sería multimillonario porque el sobrepeso y la obesidad es el primer problema de salud pública en el mundo es un problema de salud más que el cáncer más que el cáncer más que la hipertensión más que la diabetes porque el sobrepeso y la obesidad son lo responsable de que se desarrolle el cáncer porque otra cosa que les quería contar es que las células cancerígenas se alimentan de azúcar cada vez que tú comes azúcar estás alimentando tus células células malignas ¿sí? entonces si hubiera un tratamiento para adelgazar y lo digo porque en estos días se ha estado utilizando la imagen de alguien que adelgazó con el método y que es famosa y la mía también para decir que hay unas pastillas en el mercado que las vendemos eso es mentira eso es una estafa absoluta porque no existen ni pastillas ni máquinas ni cirugías nada que te lleve a adelgazar y se mantenga en el tiempo a no ser que tú asumas la responsabilidad de tus acciones frente a la comida entonces generalmente las personas buscan el problema del sobrepeso y la obesidad afuera y afuera no se encuentra hay cosas que son coayudantes increíbles hay equipos increíbles que te ayudan a que bajes y tu cuerpo tome una forma linda lo que pasó contigo Jime que después de esto pareces una quinceañera increíble exacto entonces hay equipos que hacen que bajes lindo que no se te descuelgue la piel que mejore la celulitis pero eso no te baja ni un gramo lo único que te baja de peso son tus acciones coherentes frente a la meta que te pones y en el libro hay un todo un capítulo en el libro en donde te enseño hacer ese plan hacer ese proyecto que generes tu proyecto y sepas que es lo que quieres conseguir entonces cuando tú dices hay un dolor emocional ya tienes el 50% ganado porque sabes que hay algo dentro de ti que no está funcionando bien y que en eso hay que trabajar dentro de mi método y ahí en el libro encuentran lo que veo aquí es que Eliana nos dice que no comer le genera dolor emocional no es que tenga un dolor emocional sino que cuando siente que no come cuando está en una dieta eso le genera un dolor emocional que cómo puede calmar ese dolor emocional cuando no come sí allá iba allá iba entonces en una parte del libro tengo una una ruta sí unas rutas para tomar en donde arranco diciendo te debes preguntar ¿tengo hambre física o tengo hambre emocional? si tengo hambre física pues entonces seguramente no estoy cumpliendo con mis horarios no estoy organizada no estoy dentro del método tengo que ajustar mi parte física porque por más que sea si tú estás en el método y tienes cinco momentos de comida mínimo en el día para comer pues en alguno debe estar lo que tú elegiste y qué es lo que te enamora hay que hacer ajustes en esta parte pero si no es hambre física porque es que yo comí hace una hora y no tengo por qué querer comer ahorita seguramente lo que tengo es hambre emocional y en la primera pregunta dijimos que el problema con el hambre emocional es que se me bajen mis neurotransmisores de bienestar o tengo alterados mis receptores porque los he estimulado inadecuadamente por mucho tiempo entonces lo que necesito es reestablecer mi producción de neurotransmisores de bienestar ¿cómo se hace eso? lo primero es que mi comida sea divina ¿sí? lo que tú dices que yo cada momento de comida lo esté añorando porque es que es tan rico lo que viene que no sé si quiero desayunar almorzar o hacer la merienda pero además hay otras cosas que yo puedo hacer para recuperar esos daños que se produjeron en esas conexiones cerebrales por el maltrato que le di a mi cuerpo por un tiempo entonces por ejemplo tú te imaginas que dibujar pintar colorear es una herramienta increíble que poco utilizamos yo tengo con talas pintar más talas pero acabo de estar bien salida del horno mi última meditación que es la meditación de la risa imagínate es la cantidad de neurotransmisores y de dopamina y de oxitocina que genera la meditación de la risa pero dame un minuto porque quiero hablar ahorita de la meditación quiero hablar ahorita de la meditación pero es que voy a dar cinco tips el primero pintar cuando tú concentras tu cerebro y combinas colores ese cambio de colores está demostrado científicamente con estudios en la universidad de Yale y la universidad de Harvard que activan ciertos puntos de tu cerebro que hacen que tu cerebro se sienta como en un estado de bienestar absoluto inclusive en mi taller yo trabajo con mi hermana y ella en pro de lo que yo manejo porque generalmente decimos pintemos mandalas ella hizo su propio proceso de recuperación y lo que y ella es artista plástica y lo que se dio cuenta era que tenía que sanar sus raíces y entonces empezó a hacer su propio libro de cómo sanar mis raíces desde mis regiones entonces tiene sus mandalas de Boyacá de la costa pues porque es lo que hace parte de nuestro que hacer porque somos boyacenses pero de papás costeños y antioqueño entonces eso es lo que ella maneja y eso yo lo trabajo el sanar sus raíces a través de la pintura y del dibujo más que la pintura es del colorear y activar colores en mi cerebro dos la meditación y ahí sí es importantísimo tú tienes no solamente la de la risa para mí una que me parece increíble es la de la presencia o sea la de la de la de activar el poder oculto en tu ADN en tu ADN ¿por qué? porque es reconectarte contigo y encontrar en ti las soluciones porque si tú mientras meditas pides que te den la guía pides que te den la luz hacia donde está segurísimo que lo vas a encontrar y bueno hay personas que dicen yo medito orando yo medito con mis meditaciones como se quiera como se quiera contigo encuentra unas meditaciones increíbles de creación absoluta donde simplemente imagínate cómo te quieres ver y seguro que vas a empezar a encontrar los puntos donde están tres la música ¿sí? la música y contigo también tenemos música IRB Jimen la música es momentos de conexión la activación divina índigo todo total y si no es esa la que me resuena pues busco la que me resuene porque la música tiene la característica de mover ciertas cosas en nuestro cerebro cuarto los abrazos que hoy en día los tenemos tan restringidos los tenemos tan restringidos es increíble ver cómo los estudios demuestran y se mide solamente abrazando y luego toman en la sangre del paciente y miden sus neurotransmisores y ver solo con abrazos sin decir una palabra sino solo con abrazos cómo logramos subir y a veces ahorita que estamos restringidos de abrazo esto el decirme ay cómo me quiero cómo lo estoy haciendo de bien hoy me equivoqué un poquito pero no importa lo estás haciendo muy bien eso y quinto la naturaleza a veces digo si estás en la oficina ten una matica échale agüita ve para un momento y ve y quita las hojitas de las matas más cercanas que tengas si puedes salir a caminar camina descalzo en el pasto abraza un árbol acuéstate y mira el cielo total son formas de producir dopamina cero calorías jime y cero pesos cero calorías y cero pesos entonces tenemos todas las herramientas pero ahí sí como te digo yo si yo no soy ñoña con el sueño que quiero conseguir si yo compro la meditación de jime pero la tengo guardada en el celular y no la pongo entonces a mí me preguntan ¿y cuánto tiempo debo hacer eso? el resto de la vida el resto de la vida hay que sacar y en mi agenda debo tener mi tiempo para respirar mi tiempo para meditar mi tiempo para decirme cosas bonitas mi tiempo para producir y mantenerme mis neurotransmisores en un nivel adecuado es que creo que el mayor problema María Bey no sé si tú te encuentras con eso con tus pacientes es que creen que hay una varita mágica que lo soluciona en X tiempo y después pueden volver a lo mismo entonces es un estilo de vida yo cuando veo a los animales los animales no hacen dieta los animales tienen una dieta que es muy distinto yo no yo les he dicho muchas veces yo no me imagino a un león diciendo bueno ¿será que hoy me coma una cebra o será que yo mejor como gusanos? no pues Simba se fue a comer gusanos porque el miedo lo puso a comer gusanos totalmente eso es así los animales tienen una dieta no hacen dieta entonces quitémonos de la cabeza que tenemos que hacer cosas por un ratico nos mejoramos y volvemos a lo mismo no si nos mejoramos hay que seguir por ahí hay que seguir por ahí porque es es un hábito de comer bien mira y aquí me están recordando dime me están recordando aquí que lo otro que planteo en el libro es que así como tú haces un menú físico tienes que hacer un menú emocional y mi menú emocional tiene desayuno media mañana almuerzo cena por decirte algo para mí el desayuno de mi menú emocional es el agradecimiento el agradecimiento es la emoción de más alta vibración bueno el de más alta es el amor que es lo que tenemos en el libro pero el agradecimiento está casi al nivel del amor porque es que el agradecimiento es amor pleno y puro total exactamente son las principales cosas para llegar a Marte exactamente entonces si yo me levanto diciendo ay juve madre que jartera otro día más de cuarentena en cambio si yo me levanto diciendo que dicha estoy en mi casa hoy que voy a hacer como va a estar segurísimo que voy a ir teniendo controlado ese mamut momento a momento yo siempre digo después hacia las 10 de la mañana ya sabemos como está pintando el día ahí ya el mamut está parado aquí así con los brazos en ganchito mirándonos y ya uno tiene que decir bueno le voy a entregar el poder al mamut o voy a tomar yo el control y decirle bueno sé que hoy no está siendo un buen día sé que las cosas no están saliendo como las tenía planeadas pero espérate yo no te voy a entregar el poder de pronto voy a hacer una meditación o voy a respirar o voy a dibujar y mientras dibujo voy pidiendo guía y seguramente que las no esperemos a que llegue ese momento de sangre donde el mamut lo vamos a partir porque te comiste la torta completa tal cual totalmente bueno vamos por la última pregunta la última nos la hace marialena herrera marianela perdón marianela herrera dice tengo una niña con sobrepeso y yo soy súper delgada y ella se compara mucho conmigo marialena la comida la comida es la madre y mira lo que tú estás diciendo de entrada que ella se compara contigo ahí ya de entrada hay que ver que eso es un espejo si ella se compara contigo es el reflejo de lo que tú estás viendo en tu vida y ahí seguramente hay muchas cosas por sanar los niños comen lo que los adultos les damos los niños aprenden de lo que los adultos les enseñamos y si tú sientes que en este momento ya hay un ¿cómo sería eso? conflicto o una competencia con tu hija seguramente hay que ir un poquito hacia atrás y encontrar en dónde hubo ese quiebre porque la niña está comportándose con la comida como se está comportando contigo y si para ti que eres delgada pues ella lo que va a hacer es no querer parecerse a ti si hay ese conflicto y de ahí es de donde tendríamos que partir Jime tú sabes más de eso que yo nada lo primero que tendríamos que hacer es sanar relación madre hija definitivamente y eso pues nada lo puedes solucionar igual con activación de ADN donde toda tu información vuelve a salir con una sesión de coaching para manejar realmente manejar el tipo de cerebro que tiene tu hija el tipo de expectativas que tiene tu niña podemos hacerle una sincronización cuántica a tu niña a distancia sin necesidad de que ella esté presente cosas de ese estilo tenemos millones de herramientas para manejar todo aquello que te esté impidiendo seguir este método porque lo único que yo puedo decirles es que es un método que funciona es un método que te hace feliz es un método que te reconcilia de por vida con lo que has peleado toda la vida acuérdense que yo duré muchos años de mi vida creyendo que la comida era mi enemigo y que tenía que no comer para permanecer en el peso que era y lo único que logré fue que mis células en lugar de tener un combustible para poder tener la energía y alimentarse pues como mi cuerpo requería de combustible se empezó a alimentar de mis músculos al alimentarse de mis músculos mis huesos se debilitaron y me diagnosticaron una osteoporosis me tiré mi tiroides bueno me tiré un montón de cosas que ya afortunadamente están todo en su sitio porque entre la alimentación entre IRB entre la meditación entre absolutamente todo lo que hacemos pues nos mantenemos absolutamente saludables porque recuerden que la enfermedad no existe la enfermedad es un desorden celular y así como tú te lo desordenas te lo puedes volver a ordenar entonces pues esto lo estoy diciendo enfrente a un médico no y es que es totalmente cierto Jime finalmente este es nuestro universo y nosotros somos los creadores de este universo y la creación en este universo empieza desde mis pensamientos cuando yo genero un pensamiento inmediatamente se activa mi cerebro y le da órdenes a ciertos órganos para que se comporten de una manera positiva o negativa para mi salud entonces para cerrar esta pregunta lo primero es eso es entender y en el libro tengo un capítulo puntual en el que hablo de la relación de comida con mamá hay que entender cómo nos relacionamos con mamá y cuál es el vínculo que hemos establecido que seguramente no empezó en tu niña contigo empezó contigo y tu mamá entonces ahí hay que empezar a mirar ese vínculo y seguramente cuando sanes eso sanas tus generaciones adelante entonces es ahí donde está pero el problema no es de ella es decir el problema hay que trabajarlo desde ti que eres la que está viendo el reflejo de lo que está pasando con tu hijita y seguramente haciendo pequeños cambios vas a lograr llevarla a su perfección porque los cuerpos de los niños son perfectos y reaccionan maravillosamente a cualquier acción coherente que uno tenga y saludable que uno tenga y los nuestros también los nuestros son perfectos e inteligentes y además son para empezar a reconocer la inteligencia de nuestro cuerpo total total son máquinas perfectas como yo digo nos dieron las máquinas de más alta gama además para mantenerlas de la manera más espectacular y tal cual como lo como lo hayamos soñado entonces en ese orden de ideas mi invitación es que te leas la parte de la relación de la comida con mamá que acudas a Jime para que te ayude a sanar esa relación con tu hijita y seguramente el resultado lo vas a estar viendo muy bien pero recuerden la comida es la madre y para los que tienen hijitos con problemas recuerden que los niños se comen lo que los adultos les damos por eso los adultos tenemos que entrenarnos prepararnos tener la información para poder ayudarlos a tomar y enseñarlos a tomar decisiones adecuadas y coherentes pues miren todas las maravillas que tiene este libro tiene un prólogo por Chichila Navia que la verdad yo lloré cuando lo oí cuando lo leí una súper introducción la filosofía de la doctora María B que pues es lo que crea su método matemáticas para cavernícolas explorando a mi mamut o sea conociéndome a mí misma a entregar esos kilos que no te pertenecen ahí está el método completo reflexiones cavernícolas epílogo historia de una de mis amadas cavernícolas esa soy yo recomendadas y bibliografía o sea que no solamente está esto sino todo lo que ella recomienda entonces a mí me encantaría que tú nos resumas ahí ustedes allá póngannos escríbanos de todo este encuentro qué es lo que más les ha gustado qué es lo que se llevan se llevan que el azúcar es tan adictiva como una droga como la cocaína que la comida se relaciona netamente con lo emocional que necesitamos sanar nuestra relación con mamá que necesitamos que tenemos que tener activas nuestra dopamina nuestra oxitocina todas esas pero monas y cosas que producimos para que no tengamos adicción a la comida que de todo lo que has escuchado hoy te llena en sus testimonios que nos digan qué se llevan en una palabra en una frase corta qué se llevan de esta mujer maravillosa qué se llevan de esta charla qué se llevan de la unión de espíritu con materia porque eso somos y recuerden que este libro no estaba ni siquiera en los sueños de María Bernarda Vergara no existía pero cuando se conectó con ella misma cuando se conectó con su yo infinito y se atrevió a soñar recordemos que estamos confinados nosotros pero nuestros sueños no están confinados entonces este es un momento propicio para que vuelvas a soñar y para que sueñes con aquello que jamás en la vida había soñado esto es un sueño que nunca se había soñado y hoy lo tenemos en nuestras manos y estoy segura de que viene a cumplir los sueños de muchos de ustedes esos sueños que dijiste algún día quiero verme saludable algún día quiero volver a verme atractivo algún día quiero volver a reconocer realmente quién soy esto no es solamente el sueño de alguien sino que cumple el sueño de muchos entonces tenemos también un taller de sueños que fue por el cual entró María B que es divino tenemos consultas tenemos meditaciones tenemos un montón de cosas que te pueden ayudar más este método completísimo para que recuperes lo esencial de la vida la tierra la madre el alimento el alimento es físico es mental es emocional es espiritual y tú eres un ser completo entonces no puedes alimentar solamente una parte de tu ser requieres alimentarlo todo entonces María B ¿con qué frase quisieras cerrar y con qué frase quisieras dejar hoy a nuestra comunidad que ha permanecido completica todo el tiempo estoy aterrada de ver este mundo de gente aquí oyéndonos hora y media después fieles a esto Jime bueno varias cosas y viendo lo que me preguntan allí que si estoy haciendo consultas si estoy haciendo consulta virtual me pueden encontrar en mis redes sociales en medicina para la estética en instagram y en youtube y doctora María B doctora y María y María completos escritas la palabra completo María B son mis redes sociales no vaya a los comentarios que ahí está el link a todas las redes el link para comprar el libro todo absolutamente todo en la ciudad donde estés recuerda que ya nos volvimos virtuales o sea que todo se puede hacer porque la distancia y la separación es una cuestión de perspectiva es una cuestión que los seres humanos nos inventamos muy locos para vivir en esta 3D pero estamos conectados de corazón a corazón y a través de estos medios también infinitas gracias a facebook a mi live a todo lo que nos ha permitido estar unidos María B muchas gracias por tu tiempo la última frase la última frase la frase con la que yo quiero cerrar y que quede clarísima para todos es que tú no eres gordo o gorda tú estás en un momento de sobrepeso y porque tú eres perfecta cuando estás en una situación que no te hace feliz lo puedes cambiar solo se requiere de tu decisión entonces a tomar la decisión porque es muy fácil lograr alguna vez tú me dijiste una frase muy parecida a lo que estás diciendo porque me resonó muchísimo y es a veces decimos como ay pues yo soy así yo soy así y el que me quiera sí que me quiera y el que no que no me quiera y tú me dijiste tú no eres así tienes cosas que te sobran porque vas a cargar con cosas que te sobran entonces si el peso te está sobrando no tienes por qué cargar con ellos y acuérdate que no bajas de peso porque cuando tú pierdes peso a la gente al ser humano no le gusta perder entonces cada vez que tú pierdes peso lo vuelves a ganar entonces ese término que María B tiene y es entregar peso es entrego lo que me sobra si no lo requiero y no lo necesito lo entrego porque simplemente me sobra no lo pierdas porque si lo pierdes tu cerebro dice si lo perdí lo tengo que volver a ganar así es que muchas gracias divino divino todo a todos gracias por estar aquí por sus preguntas por todo claro que sí muchas gracias besitos besitos a todos un beso para todos besotes chao 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 chao